La Secretaría Federal Llega Nos hace una visita de inspección En las cuales Aquí tengo el acuerdo de cierre de esa visita de inspección Determinó que la empresa Blue Propane Tiene en sus instalaciones Todo lo referente O encuadra perfectamente Al cuadro normativo legal aplicable a la materia Que es estrictamente exclusiva de la Federación ¿Qué quiere decir esto? Que nuestras instalaciones cumplen con la normatividad oficial mexicana Que regula desde la instalación Hasta la operatividad en su momento De las instalaciones, de las estaciones de servicio En este caso Nuestras mal denominadas gaseras Que el nombre correcto son estaciones de servicio Con fin específico de venta al público de gas LP Ese es el nombre correcto Pero comúnmente los conocemos como gas En cada una de las estaciones obtuvimos una de estas Un acuerdo de cierre administrativo A lo que voy es lo siguiente Si existe autoridad ambiental Que es competente para conocer De la actividad De todos los regulados en materia de hidrocarburos De su construcción De sus estaciones de servicio Y se está pronunciando Que no hay ninguna irregularidad Que está todo perfectamente Conforme al cuadro normativo legal aplicable Que en su momento se revisó en el manifiesto de impacto ambiental Porque esta asociación civil Se encarga de decir que somos ilegales Si aquí está un documento oficial De la agencia de seguridad, energía y ambiente Diciendo que somos Que estamos legalmente constituidos Y que nuestra instalación está legalmente hecha Bajo la normatividad federal aplicable Este tipo de Modus operandi Que ha venido teniendo esta mal llamada asociación Estamos claros Que es Un brazo operador De los caciques De venta de gas Han ido En diferentes instancias Desde la federal Como se lo mostré ahorita La estatal Y la municipal Como se está llevando ahorita Cada una audiencia Además de eso Han estado Interponiendo juicios de amparo En donde Acuden de manera dolosa Engañando a la ciudadanía O sea Eso es delicado Porque los engañan Les hacen sacar su firma Firman en blanco Les piden una credencial de lector Para darles un beneficio No sé cómo Pero para darles un beneficio La gente Le dice No tengo copia Ellos dicen No hay problema Ahorita le tomo fotografía Con la cámara del teléfono Le piden un comprobante A domicilio Y qué pasa Con esa hoja Firmada en blanco Pues resultó Que es la parte final De la demanda de amparo Es donde va la firma En donde viene firmando La demanda de amparo Nos encontramos Después Que estas gentes Ni siquiera sabían Que habían firmado Una demanda de amparo Nos encontramos Después Que han sido En el jurídico El ayuntamiento Consejería jurídica Me dijo ¿Verdad? Que se llamaba Consejería jurídica Emanuel Osorio Vergara Que es asesor Del regidor Gabriel Gabriel Zambrano A su vez Este es presidente De la comisión De planeación Urbanismo Obra Y servicios públicos María Bertina Que es director De investigación Y determinación De sindicatura Estamos Denunciando Al director De administración urbana A la síndico Procurador Del presidente municipal ¿Por qué? Por romper el protocolo De contratación El primero El presidente Y el síndico Y la dirección De administración Urbana Por actuar Bajo conflicto De interés Porque ellos Son los que Están llevando A cabo Los procedimientos ¿En qué instancia Fueron denunciados? En el municipio Esto es lo que le digo Bueno, esta instancia Es en el estado Ante la secretaría De la función pública La denuncia De los funcionarios Municipales Así es ¿En el propio municipio? No, en el estado ¿En la fiscalía? No, en la función pública Es lo que era la contraloría Antes Ellos forman parte De logros y retos cumplidos María Bertina Juan Jaime Ojeda Domínguez Emanuel Oserio Vergara E Isabel Hernández Jauri Para entender En este momento Esta asociación Tiene amparos Que han impedido La apertura De agencias De Blue Propan En la ciudad ¿Cuántas agencias? Somos Tenemos 10 estaciones En construcción Las 10 Están sin operar Actualmente Están con amparos Otros con procedimientos Administrativos Ante el estado En el tribunal De justicia Administrativa del estado Y otros en la procuraduría Del estado ¿No es esta denuncia Ante Vicente Espinosa De alguna forma Una respuesta También a la investigación Que está realizando La Secretaría de la Amnistía Y la Función Pública En Baja California Por presuntos sobornos Que Blue Propane Habría entregado A la exsecretaria De Desarrollo De Bienestar Social Cynthia Gicent Y también A Mario Escobedo Cariñán Actualmente Secretario De Economía En Baja California ¿No es esto Una respuesta A esa denuncia Que también investiga Esta propia Secretaría De la Función Pública? Mire, qué bueno Que menciona Ese punto No es una respuesta Estamos actuando Y ahí viene el porqué Ustedes pueden llegar Del porqué Es bajo unos procedimientos Que están llevándose a cabo De manera ilegal En el ayuntamiento Por la dirección De administración urbana Es en base a eso ¿Rechazo rotundamente? ¿Ustedes que Blue Propane Haya asobordado Rechazo rotundamente Al secretario Con recursos económicos Durante la campaña Política pasada Y durante la administración? Rechazo rotundamente Y le comento lo siguiente Qué bueno que mencione Esa pregunta Nosotros ya fuimos llamados Nosotros acudimos Al llamado Y la denuncia Es una denuncia anónima Sustentada en recortes De periódico Que no demuestra Absolutamente Nada Ni tiene que ver Nada con el vínculo Y te lo reitero Nosotros rechazamos Rechazamos rotundamente Lo que se nos dice En esa denuncia Anónima Sustentada en recortes De periódicos Hay una denuncia Que le puso Rosendo Colorado Que fue subsecretario De Ministerio Social Y era seguro Incluso Cómo fue Que él Era el contacto Entre Blue Propane Y esta secretaria De la condición De Ministerio Social A quien incluso Le habrían comprado Una camioneta Que le habrían entregado A ella Y que incluso Después tuvo que regresar Porque no servía La camioneta Mire Esa denuncia Es una denuncia Anónima La que nosotros Fuimos emplazados Fue una denuncia Anónima La de Rosendo Colorado No sé qué denuncia Sea No sé por qué Se sustentan sus dichos No sé en qué pruebas Se sustentan sus dichos Pero son rotundamente falsos Ok Ustedes necesitaban De alguna forma Alguna autorización O aval De Por ejemplo De Mario Escobedo Cariñal En algún momento Requirieron La intervención De esta dependencia Que es la Secretaría De Desarrollo Bueno antes Secretaría de Desarrollo Económico Y ahorita el chorizo Que trae de nombre En su momento Era Secretaría de Protección Al Ambiente Mire Ese tema Fue por La malinformación Que se versó Sobre un escrito Que presentó El representante legal De la empresa Nosotros no ocupamos El Estado Ni un permiso Del Estado Para operar Ni un permiso Del municipio Para operar Como le digo Nuestro permiso Expendió al público Lo autoriza La Comisión Reguladora De Energía Y es la que nos permite Vender Si nosotros no tenemos Ese permiso Nosotros no podemos Vender el hidrocarburo A la ciudadanía Nosotros no ocupamos Lo que se Lo que se Desprendió O no se pudo desprender Porque solamente Es foto Básicamente De esto A quien venía dirigido Y el nombre Del representante legal Lo que se le está Haciendo saber Al representante Al secretario De esta Secretaría Que absorbió Varias Es que Nuestra representada Fue objeto De diferentes Investigaciones administrativas Por parte Del doctor Elías Monroy Y Luis Torres Uno ex secretario Y otro ex director De auditoría ambiental Aquí en Tijuana Donde Nos Nos suspendieron Nuestras actividades Y lo que nosotros Informamos en ese oficio Es que ellos No son competentes Para conocer de la materia Porque es una materia Federal Así lo dice la federación En la propia constitución Lo dice Entonces Mario Escobedo No tuvo que Nada más lo estaba notificando Nos estábamos informando De que existían Varios procedimientos Administrativos Que la Que la Secretaría De protección Al ambiente Inició Que están concluidos Y aquí tengo El acuerdo de cierre De esos Procedimientos Administrativos Y les voy a leer Solamente El punto quinto Dice que Se ordena el levantamiento De los sellos De clausura temporal Y luego nos brincamos Al cuarto Y ordenó Concluir los presentes Asuntos Y archivar el presente Expediente Este es Estos son los documentos Es uno por cada estación Nosotros le informamos Le decíamos Al secretario Que si por qué Si ya había concluido Un mal procedimiento Administrativo Porque no son competentes Para iniciarlos Porque sostenían Investigaciones En la Procuraduría Del Estado Que supone Que por lo que En teoría O cosa que no es así Pero el delito Que nos imputaban No existe Porque ya tenemos Nosotros un orden De levantamiento Porque ellos decían Que rompimos sellos Cuando aquí Claramente Que hay un acta De levantamiento De sellos Entonces Es básicamente Lo que le informamos Al secretario De manera dolosa Se ha mal informado Que nosotros solicitamos Un permiso Para empezar El secretario No puede otorgar Un permiso Porque no es De su competencia Y no tiene Ninguna facultad Para expedir permisos Del des peut-al Lo leор Lo leor Lo leor Lo leor